estimados colegas en este vídeo les voy a presentar los registros automatizados del nivel inicial pero antes les voy a pedir a los colegas que compartan el vídeo y se suscriban al canal bien colegas en el drive que le voy a compartir abajo en la descripción del vídeo van van a encontrar los registros del área ciencia y tecnología comunicación la competencia transversal gestión de su aprendizaje de manera autónoma matemática personal social psicomotriz y la competencia transversal se desenvuelve en entornos virtuales bien colegas la competencia crea proyectos desde su lenguaje artístico que pertenece a comunicación le he puesto aquí separado ya también lo pueden este igual utilizar vamos a ver el registro de comunicación bien colegas aquí está el registro del área de comunicación como le mencioné solamente la competencia crea proyectos desde los lenguajes artístico lo he hecho aparte en otro registro ya pero lo demás está aquí este registro colegas aquí nosotros colocamos la relación de nuestros estudiantes los nombres y apellidos y nombres aquí están las competencias del área de comunicación y sus capacidades o desempeño como le llamamos en inicial ya este registro está completamente automatizado sale el promedio automáticamente bien por lo cual y aquí ya se cambió a de vamos a ver colocó a vamos a colocar b y ese cambio y una c y así podemos ir completando los calificativos de nuestros estudiantes de acuerdo a los resultados que han obtenido bien este registro tiene primer bimestre segundo bimestre tercer bimestre cuarto bimestre y el resumen anual de las competencias en este caso tenemos el registro del área de matemática con las dos competencias que se trabaja el nivel inicial y también está completamente automatizado sale promedio automáticamente y también está dividido en cuatro bimestre segundo tercer cuarto y el resumen anual del logro de las competencias o desempeño bien estimados colegas espero que este vídeo y este material sea de su utilidad abajo en la descripción del vídeo voy a dejar el enlace drive para que ustedes puedan descargar este material y antes de terminar les voy a pedir que compartan el vídeo y se suscriban al canal gracias colegas